¡Hola! ¡Hola! Hoy estaremos haciendo slime de unicornio vs sirena. ¡Sí! El último video que hice de unicornio lo hice yo sola, pero en ese video me preguntaron por Bruno, así que se me ocurrió que íbamos a hacer ahora uno de unicornio vs sirena. A Bruno a ver le tocó el unicornio, aunque él quería sirena. Pero me gustan más las sirenas, así que yo agarré todo lo de sirena. ¡Qué triste! ¡Sí! Bueno. Si quieren que hagamos más slimes así de otros dos personajes o con otras dos temáticas, escríbanlas en los comentarios y escriban quién quieren que haga cada cosa para que Bruno y yo no volvamos a tener estos problemas de que los dos queremos sirena. También no olviden darle like a este video. Sí. ¿Quién comienza? ¿Piedro, pelo, tijera? ¡Piedro, pelo, tijera! ¡Piedro, pelo, tijera! ¡Ay, Karen, yo empiezo yo! Ok, voy a empezar con esto. Son brillitos de sirena, brillitos mágicos. Claro, claro. Ay, este color me encanta. Denle like a este video si a ustedes también les encanta este color que es como verde y azul. Lo voy a poner aquí. ¿Sigues tú? Pues el equivalente que tengo a eso sería esto. Sí. Está un poquito más grande que el tuyo. Esta diamantina está más bonita porque es como rosa y moradita. Y blanco. Y blanco. Está muy bonita. Vamos a echarla así. Oye, se me olvidó decirte si querías el slime blanco o el transparente. Ya ni modo. Oye, tiene mucha diamantina. ¡Qué bonita está! Sí, tiene más que el tuyo. Sí. Ahora yo le voy a echar esto. Es un bálsamo con forma de una conchita de mar. Y huele bien bonito, mira. Huele rico. Huele como a frutas. Lo voy a poner aquí. ¡Uy, tiene una estrellita! Lo rompiste todo. Sí, la lástima. Estos bálsamos hacen que el slime quede bien estirable. Creo que el equivalente sería este. Ese no es un bálsamo. Oh. ¿Prende? ¿Qué será? Es una dulcecita. ¿Entonces se lo he hecho así? Es un unicornio fiestero. Oh. Entonces lo voy a poner por aquí. Ok. Y aquí ya no tengo bálsamo. Oh. Tu turno. ¿Las sombras se las echamos hasta el último? Sí. Bueno, le voy a echar esta cola de sirena. Le voy a echar todas al mismo tiempo. Ok. Aquí tengo la primera. Esta tiene como ala de ángel rosita. Está bonito. Sí. Y le voy a poner. Vamos a ver si la pone. ¿Son como papelitos? Sí, tornasol. Están bien bonitos. ¡Oh! ¡Mira qué bonita está! ¡Tarán! ¡Está hermoso! Son como... Parecen como... No sé, confeti, pero que brilla. Sí, está bien bonito. Tornasol. Confeti tornasol. Ahora voy a agarrar este verde que combina con mis uñas. Bueno, es menta. Está muy bonito. Son puras bolitas. Ay, me encantaban. ¿Son unicel? Sí. Me encantaban estas colitas de sirena. Bueno, no sé si serán de unicel, pero son bolitas para hacer slime. ¡Ay, qué hermosa! Parecen de menta. Sí. Politas de menta. Parecen bolitas de menta. De esas que se comen. Por último, voy a agarrar esta. Esto también tiene alas de ángel como tornasol, pero esta se ve que es como morada, ¿verdad? ¿Qué color le encuentras? Un color muy extraño. No sé qué color sea. ¿Ustedes qué color le encuentran a estas alas de ángel? A mí me parece que es como morado, pero también se ve como cafecito. ¡Vean qué hermoso! Parecen piedritas. Sí, parecen piedritas. Está bien bonito. Va a quedar bien bonito mi slime. Comenten a quién creen que le va a quedar más bonito el slime. ¿A Bruno o a mí? O también comenten qué les gusta más, ¿los unicornios o las sirenas? Bruno es equipo sirena y yo también equipo sirena. Nadie va a los unicornios. Rocky. Bueno, sí nos gustan los unicornios, pero a mí me gustan más las sirenas. Ahora yo voy a abrir estos dos unicornios. Primero voy a abrir esta. Es como diamantina. ¿Dónde se abrirá? Quita la tapa blanca. ¡Saltó por todos lados! ¡Está bien bonita! ¡Es diamantina rosa! Está súper bonita. Sí, y es mucha. No es mi color favorito, pero se ve muy bonito. ¿Cuál es tu color favorito? El azul. Por eso quería hacer este slime. Porque era todo azul. Ahora voy a abrir este, no sé qué sea. Vamos a ver. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Yo creo que es diamantina. ¿Qué es? ¡Es diamantina, mora! Vamos a echarla sobre el unicornio fiestero. Es un unicornio fiestero. Porque brilla. Lleva la fiesta por dentro. Ahora le voy a echar esto. ¿Tendrá slime dentro? Es una dona. Sí, tiene slime. Por eso viene así de sellada. De color menta. ¿Te acuerdas que hubo un video en el que te salió esta dona? Te salió una slime seco. Sí, por eso ya a las otras no les quité el plastiquito. Porque se seca bien rápido. Esperemos que no la se seque. Esperemos que no se seque este slime. Vamos a ver. ¿Qué color crees que sea? ¡Rosa! Nadie se lo esperaba. ¡No! Yo pensaba que iba a ser verde. Y el mío va a ser verde. Y el mío va a ser verde. ¿Está seco? Y huele a uva. ¡Está bien bonito! ¿Está medio seco o está bien? Más o menos. Ahorita vas a dar el tuyo. Ya que abras tus donas. Te caían las bolitas del slime. Pues voy a poner por acá. Mi turno. Pues como tú abriste una dona y yo tengo dos. Voy a abrir dos donas. Primero abriremos la morada. Creo que va a tener slime azul. Por como se ve aquí. Sí, se ve manchadito. Yo creo que sí va a ser azul. Te iba a decir que morado. Pero no tienes razón. Se ve azulito. Aquí se les tiró poquito slime. Están bien padres estas donas. No sé para qué. Pero me gustaron. Para comer no te crees. Para comer. Está un poquito sellado. Listo. Sí, es así. Sí, miren. A ver la prueba de elasticidad. No. ¿Qué tan estirable es tu dona? Esto es slime. No, pues sí está muy estirable. Bueno, más o menos. Si lo estiras muy fuerte se rompe. Pero pues está más estirable que el que me salió en aquel video. Sí, el de la otra vez estaba súper duro. Bueno, está ahí. Vamos a echarlo acá. Y vamos a abrir otra dona. ¿De qué color crees que sea ese slime? ¿Rosa, verdad? Sí, se ve rosa. A lo mejor también es azul. Fíjate que a mí me hubiera quedado bien el azul aquí y a ti te hubiera quedado bien rosa. Ni modo. No vamos a ver. Creo que sí va a ser rosa entonces. Como tú dices. Sí, es rosa. ¡Ay, qué bonito es rosa! Es rosa muy intensa. Sí. Tirando a rojo. Tirando a rojo. Está bien bonito. Creo que se estira poquito más. ¿Ese se estira más o está igual que el otro? No, está poquito igual que el otro. Se siente igual. Pero está más bonito. Sí, está muy bonito. No sé por qué. Aunque me gusta más el color azul, me gusta más este slime. Es que este se ve mal llamativo. Ajá. Es como rosa fosforescente. La traducción así. Encima de este. Tapas de slime. Es mi turno. Voy a elegir... Esto. Esto es otro bálsamo. Y es un gato sirena. ¿Qué prefieren? ¿Los gato sirenas o los unigatos? Parece una pokebola. Ay, es un gato sirena de uno. Huele bien bonito. Este huele como a chicle. Igual se lo voy a poner aquí. ¡Listo! ¡Se parece a este! Me acabo de dar cuenta. Son hermanas gemelas. Tienen los ojitos más tiraditos. Esta está gordita y esta está flaquita. Pero son hermanas. Claro, claro. Como yo no tengo bálsamos, voy a abrir estos huevitos de slime. Es huevo de unicornio. Está muy bonito. Tienen unicornios dentro. A ver qué tal está tu slime. Esperemos que esté muy estirable. Miren qué bonito se ve sin el plástico. Tiene este diamantina dentro. Sí, está bien bonito. A ver, a ver, a ver. A ver. Mira. ¡Oh, qué bonito! Se ve bien lindo. Vamos a sacarlo para que lo vean. Ajá. Y le quitamos el elán de la cara. Es un emoji de unicornio. Está muy bonito. Es como de plástico. Está muy bonito. Voy a meterlo dentro otra vez. Sí. Es como un llavero, ¿no? Podría ser, pero no tiene para colgarse. No, no tiene. Bueno, ¿se lo puedes pegar a tu fonda de celular o...? A lo mejor. A un cuaderno. Miren cómo se está viendo esto. Se está mezclando, se ve morado. Sí. Aquí ya va a saldrá morado. Sí, creo que tu slime va a quedar morado. El mío, a ver de qué color queda. Vamos a abrir el otro huevito. Sí, creo que no es tan bonito como el otro. Miren. Qué bonito se ve. Está bien bonito también. Me gustó más el otro. Este sí es un llavero, mira. Ah, sí. Este sí tiene para que le pongas un... Un adito para llavero. Ajá. Está bien lindo. Lo exprimo. Ya. Lo voy a echar aquí al lado. Suficiente, Bruno. Al lado de su hermanito. Ah. Ahora le voy a echar. Esta pelotita anti-estrés. Yo no tengo pelotitas anti-estrés. Pero tenía dos huevos de unicornio. Yo no tenía ninguno. Ya no sirve porque no prende. Pero está bien bonita. Se ven todos los brillitos aquí. Están las cijeras. Vamos a ver. Vas a explicar para todas partes. Cuidado. No saltó tanto. Se ve bien bonito ese slime con brillitos. Ay. Saltó. Saltó poquito. Está muy bonito. ¿Habías preferido el slime transparente o el blanco? Mmm. Habría preferido el azul. Pero de los dos. ¿El transparente o el blanco? No importa. Con que tuviera el azul. No te tocó el azul. Ah. Yo quería el de sirena. Yo también lo quería. Ok. ¿Sigues tú? Pues yo voy a abrir. Yo paso. Yo paso. Pues voy a abrir esto. Es una pokebola. Esa sí suena a pokebola. Es morado con amarillo. No es el color tradicional de las pokebolas. Pero bueno. Vamos a sacar primero ese slime. Para que lo vean. Vamos a ver qué tan duro está. Vamos a ver qué tan duro está. Está bien. No, sí está bien. Pensé que iba a estar duro. Se rompe un poquito, pero está bastante bien. Sí, está muy bien. Huele como a perfume. No sé por qué perfume a los slimes. Para que huela bonito, oye. Ah, claro. Voy a mezclarlo con el amarillo. A ver qué color sale. Va. Si es que puedo sacarlo. Si es que algún día lo logro sacar. 10.000 años después. Ay. Casi salta. Casi. Vamos a juntarlo para ver qué color sale. ¿Color unicornio? Obviamente. Porque los unicornios son de este color. No se está formando ningún color. Creo que sí que igual. No se ha juntado. Bueno, eso se ve más bonito todavía. Que no se junten. Ya, lo voy a echar aquí. Aquí donde no hay slime todavía. Listo. Tu turno. Ahora yo voy a echar la pokebola que me tocó. La mía tiene colores que te gustan. Azul y verde. No es triste. Es que yo ya había hecho el unicornio. No lo iba a volver a hacer. No supongo. Está más o menos. Creo que la consistencia del otro slime que abriste. El que abriste los huevitos. Estaba más destirable que este. Pero ese color está más bonito todavía. Sabía que hiciste el abril último. ¿Te ayudo? Sí, por favor. Este, creo que sí está sellado. Porque ni siquiera da vueltas. El mío no está sellado. ¡Hola! ¿Qué voy a hacer? Ya. ¡Gracias! De nada. Yo lo voy a juntar de forma más estética. Ah, se cortó. Claro, claro. Se separó. Sí, no se junta. Así se lo grita. Parece como chicle. Sí, parece como chicle. Ay. ¿Te imaginas un chicle de ese color? Sí. Sería súper bonito. Tu turno. Ya no sé qué abrir. Voy a abrir esto. Es un delineador morado. ¿Segura? Sí, estoy bien segura. Pero no tienes espacio para pintar. No. Ya, lastima. Voy a intentar sacarle todo. A ver si puedo sacarlo con la brochita. Quisiera poder abrir esto y echarlo, pero no puedo. Lástima. ¿Y si he dicho agua? No, pues ya sí echaselo. Lo que pudiste sacarle. Es que ese ya estaba seco. Qué triste. Oh, andas aplicando. No me manches de tu moradez. Ahí tienes morado. Otros colores. Aquí también. Qué bien colorido mi slime. Capaz si termina del mismo color los dos slimes. ¿Creen que aquí hayan igual los slimes del mismo color? Espero que sí. No, el mío tiene que quedar verde sirena. ¿De qué color es la cola de sirenas? Verde. ¿Dónde lo viste? Este es conocimiento... Empírico. Empírico. Claro. Conocimiento general. Ahora yo le voy a echar mi delineador verde. Espero que el mío no esté tan seco. El mío sí pinta. Pues pintan igual. Nomás tienen pura diamantina, no pintan nada. Casi es pura diamantina, pero... Oh, miren qué bien se ve esto. Voy a continuar con este slime de... Pup. Es el Pupsy Slime versión económica. Versión pirata. No, no es versión pirata porque es diferente. Pero es Pupsy Slime versión económica. ¡Está bien bonito! Está más bonito que el Pupsy Slime. ¡Ay, está bien bonito! Tiene muchos brillitos. No, toques mi slime. A ver, busca el unicornio. No tiene unicornio, José. Ah, ¿no tiene? Ah, pensé que iba a tener. No, pero dice que es... Es que dice que tiene sorpresas. Surprise. Pues sí, el color es una sorpresa. La sorpresa es que no tiene una sorpresa. Esta consistencia está un poco extraña. No es una consistencia que yo había visto en algún otro slime comprado. Sí, está como durito, ¿verdad? Sí, parece que se siente como plástico, pero no sé cómo escribirlo. Pero está muy bonito. Es un Pupsy Slime. Pupsy Slime. Mira. Le voy a echar por... Aquí abajo. Listo. Sigo yo. Le voy a echar el mío. Vamos a ver. ¿Listos para la sorpresa? Sí. Dice que tiene una sorpresa. Vamos a ver. Estamos listos. La sorpresa es que es azul. ¿Quién lo diría? Está muy bonito. Vean todos los brillitos que tiene. Sí. Sí. Lástima que sí, como que se está poniendo durito. No, es su consistencia creo, ¿no? Es que tiene unas partes que se sienten más duras. Oh. Yo creo que este slime ya estaba abierto. Por eso se está poniendo duro. O sea, no me importa. Igual se lo vamos a echar al otro slime transparente. Que por cierto está un poquito aguadito, así que espero esto arregle mi slime aguadito. Tu turno. Ahora voy a echarle esto que es esmalte de unicornio. Dice que es esmalte de unicorn. Miren. Está bien bonito. También dice gel. No sé si esa sea la marca. No, es que se supone que es esmalte en gel, pero creo que no funciona. ¿Por? Me lo puse y se me cayó. Ah. Lo voy a echar así. ¡No, cabrón! Está bien bonito. ¡No! Mira, sufre, sufre. No, es más que bonito. Era nada más para una pincelada y ya. Listo. Ay, estoy sufriendo. Sufre, sufre, sufre. Solo era para una pincelada, no para que echaras todo el botecito. Ah. Ah. Ah, mira. Yo le voy a echar este que es como color mirena. Este color me gustó mucho y pinta mate. Fíjate que yo sí le voy a poner poquito para no despotenciar. Está bien líquido. ¿Por qué no me pinté las uñas de este color? No lo sé. Bueno, le voy a echar un charrito. Ay, se fue mucho. ¿Sigues tú? Lo próximo que le echaré será esto. Esotras la han comprado. ¿Saltó? Saltó. Todas partes. Oh, miren. Te dije que era de tres. Tiene una separación. Ah. Para que después tú lo juntes. Sí. Qué bonito. Oye, sí está bonito. Oye, sí. Oye, sí. Los voy a juntar todo. Y me falta el color rosa. Le quitamos la tapa. Qué bonito. El rosa está bien bonito. Ve los brillitos que tiene. Son de tres colores. Esos son colores de unicornio. Morado, rosa y blanco. Obviamente. No lo voy a mezclar del todo. Para que quede así como medio sin mezclar. Ajá. Así. Está bien líquido, ¿verdad? Está bien estirable. Ay, qué genial. Miren, qué bonito está. Está bien bonito. Lo voy a echar así. Sí. Qué hermoso. ¿Por qué a mí no me tocó ese? Ah, pero ahí quería hacer el otro. Ah, es de sirena. Ahí quería hacer el sirena. Me tocó el sirena gato. Válido la pena. No lo creo. Ahora yo le voy a echar la pecera de slime. Esta pecera se me hizo bonita porque tiene un pececito y como una alga. Vamos a ver qué tal está este slime. Así está un poquito estirable. Vamos a sacar el pececito. Se ahoga, se ahoga. Es una alga y un pececito. Se ahoga, se ahoga sin agua. El slime del agua. Está bonito. Sí. Creo que es bueno. O no. Mira, la plantita tiene morado. Es como una alga. Parece un pinito. Ya sin el agua sí parece un pinito. Ay, qué bonito está. Nunca había visto un slime que trajera pececitos y que quisiera. Vean cómo formar una pecera. Está muy bonito. Bueno, lo voy a poner. ¡No! Cuidado. ¡No! Bueno, ya lo rescaté. Aquí. Ahora voy a echarle esta bolsita. Es una bolsita arcoiris. Sí. Y miren. Se pone de holográfica a arcoiris. Puedes cambiar el color. Sí. Me gustan esas cosas que puedes cambiar el color con la diamantina. También. Es la tejuela. La tejuela, perdón. A ver qué tiene adentro. Vamos a averiguarlo. Tanta, tanta. Tanta, la tanta. Chakirita. Es Chakirita. Y ya no tiene nada más, miren. No, ya. Es todo. Préstame las tijeras. Gracias. Oh, espera. Creo que aquí tiene una bolsita como tipo... ¿Sigplock? O no sé cómo se llame. Sí, creo que es como... Con pegamento. Mira, ¿ves? Ah. Voy a echarlo por todas partes. Qué bonito. Se está viendo tu slime. ¿Cuál slime les está gustando más? ¿El de Bruno o el mío? El deli parece como de plantas. Sí, casi así. El de Bruno sí parece unicornio. Por cierto, no se olviden de darle like a este video. Si juntamos muchos likes, hacemos de otros dos personajes que ustedes elijan. Ahora yo voy a abrir mi bolsita. El color de mi bolsita también está muy lindo. Pero cuando la volteas, se pone negro. No es tan bonito el otro color. Debería ser como, no sé, rosa o algo así. Es que ¿por qué negro? ¿Por qué no? Bien, échaselo. Vamos a ver qué tiene. Tienen... ¡Oh! ¡Buelditas azules! Vamos a ver si yo también le batallo como tú. ¡No! Fue fácil sacarla. Que soy experta. Igual las mías son más bonitas. Me gustan más las mías. No, mira. Las mías son moraditas como moraditas metálicos. Las mías son azules. Es moradito metálico. Lo siguiente que voy a abrir será esto. Los brillitos. Voy a echar los tres al mismo tiempo. Sí. Nomás deja averiguar cómo se abren. Le voy a echar los tres al mismo tiempo. Ya los pude abrir. Es morado, magenta y rosa. Ajá. Están bien bonitos. Está bien bonita esa diamantina. Ahora yo voy a abrir mi diamantina. ¿Los churis están más fáciles? No, es que yo tengo uñas. Ah. Ah. Pero no tiene unos para que se con sus uñas. Oye. Me tocó verde, azul rey y azul clarito. Las voy a poner por acá. Se mezclaron todos. Ahora le voy a echar esto. Es un dulcecito. Con Shakirita adentro. Espera, yo voy a agarrar el mío también. Ok. El mío tiene cuentitas azules y el de Bruno rosa. Bueno, vamos a echárselo. Ay, no puedo abrirlo. Mis cuentitas están más bonitas. Ajá. Ahora hay que echarle las sombras. Empiezas tú. Ok. Voy a quitarle esto, que parece como una funda. Y vamos a ponerle todas esas sombritas. Son con brillitos. ¿Le pongo todas o solo las? Vamos a ver si pintan. Los que tú le quieras poner. Póngalas todas. Es que los demás colores no son de unicornio. Casi ni pintan. Me voy a poner solo los colores de unicornio. Creo que eran las sombras para niña, porque no pintan mucho. A lo mejor. Oh, no. ¿Qué estoy haciendo? Ah. Oye, yo te sostengo la sombra. Gracias. Es que Bruno va a destrozar las sombras. Casi ni traen contenido, ¿te fijas? No. Este es un fraude. Poquita nomás. Un fraude pequeñito. ¿Le vas a quitar todas o nomás las de unicornio? Nomás las de unicornio. Que es morado y rosa. Y pues quiero que llegue con eso. Sí. Ya Bruno puso sus sombras. Es mi turno. Sí. Ten las cijeras. Nomás déjame lo limpio poquito. Creo que mis sombras están más bonitas, ¿eh? Ah. Son de sirena, amiga. Colección sirena. El mío no decía colección arcoiris. No. Ah. Vamos a ver. Oh. Le voy a echar. Pues más o menos piquita. Pues las azules, ¿verdad? Sí. Y la verdad. Le voy a echar. Voy a romperlas aquí. Sí. Para que sea más satisfactoria. Las cijeras se rompen bien. Sí, se rompen bien genial. Me encanta cómo piquen en las sombras el slime. Y estas sí tenían más. Yo pensé que también iban a traer poquito como las tuyas. Pero no. Estas sí tenían. Están bien. Oh. Están bien bonitas. Y sí, nada más las voy a echar las de color sirena, que es verde y azul. Listo. ¿Estos se los echamos? No. No, porque se van a llenar, ¿verdad? Sí, se van a llenar. Son decorativos. Bueno, miren, yo me lo voy a enseñar el suyo. Yo me voy a crear este llavero y ver cómo se va a quedar el de unicornio. Sí. La colita de sirena aquí me cambio de color. Plata y de color. Plata y de color. Están bien bonitos. Voy a ponerte este. ¿Qué voy a poner? Bueno, vamos a mezclar nuestros slimes. Ay, a ti te faltó un unicornio aquí, pero también el arcoiris se ve bonito. Sí. ¿Sabes qué se veía bonito? Una combinación de arcoiris versus galaxia. ¿Qué les parece la idea? Me gusta la idea. Denle like a este video si quieren que la hagamos. Sí, sería genial. Pero esta vez yo pido la galaxia. Igual yo iba a pedir el arcoiris. Bueno. Bueno, no. Ustedes decidan. Ellos van a decidir. Ah, no es justo. Pónganle a broma arcoiris, arcoiris. No estén malvados. Ay, se ve bien bonito el mío. Le estoy poniendo las sombras que tenía alrededor. Ay, ve esta diamantina. Qué hermosa se ve. Esta diamantina es para los ojos y es súper finita. Por eso me encanta ponérsela del slime. Se está saliendo toda la diamantina. ¿Cómo se vea la diamantina comestible en el slime? No lo sé. Sería un buen experimento. Sí. Dejen en los comentarios. Sí, si quieren que mezclemos muchos sobrecitos de diamantina comestible en el slime. Porque la diamantina comestible es como más delgadita. Es muy finita. Es como azúcar. Ajá. Es prácticamente azúcar. Ya terminamos el slime y Bruno odia este sonido. Ay, ya no se hizo. Detesto. Detesto. Ya. Bruno odia los sonidos con unicel. Sí, los detesto. Bruno odia el unicel. Mi enemigo. Cuando compra cosas yo tengo que sacarlas porque da miedo el unicel. Ya. Bueno, así quedan nuestros slimes. ¿Cuál slime les gustó más? ¿El mío de sirena? ¿O el mío de unicornio? Creo que el mío sí quedó bien. También el mío, pero... Yo pensé que iba a quedar como tutti frutti, pero no. Me gustó más el tuyo que el mío. La verdad sí quedó muy bonito. Voy a llorar. Llora. Malvada. Bueno, eso fue todo por hoy, amiguitos. Suscribanse a este canal si no lo han hecho. Sí. Y activan la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. No olviden dejar like a este video. Sí, también darle like a este video si les gustó. Hasta la próxima. Adiós.